Progreso. ¿Realmente es tan bueno como nos lo han vendido? ¿Realmente la tecnología ha llegado para hacer nuestra vida más fácil? ¿Mejor? Creo que ayuda, pero que no siempre es lo mejor. Cada vez estoy más convencido de que vivimos muy deprisa y de forma superficial, de que no necesitamos tantas cosas para ser felices. Y al haber cambiado mi estado de autómata a consciente, me siento libre. Quiero que mis hijos sean libres. No quiero que ellos se vean atrapados en la rueda del consumo y el acaparamiento, sino que sepan valorar lo que a mi modo de ver es la forma más sana de vivir y ser lo más libres que puedan dentro de la sociedad en la que viven. Creo que somos parte de la tierra, de la naturaleza, y que conectar con ella trae salud y bienestar. Equilibrio. Esa es la palabra. Busco encontrar el equilibrio entre lo de ayer y lo de hoy. El progreso a menudo nos aparta de lo que siempre hemos sido. Y si la evolución nos lleva a lugares que nos hacen mal en tantos planos, creo que involucionar tampoco está tan mal después de todo. Desde aquí intentaremos enseñaros nuestro camino como padres, con la esperanza de que echéis el freno y empecéis a respirar. Porque sólo podréis guiar a vuestros hijos hacia el equilibrio si vosotros estáis en equilibrio con lo que fuimos y con lo que somos. Parad y degustad la vida. Vuestros hijos os lo agradecerán. Y la Gran Madre Naturaleza también. Bienvenidos a Manual de un Padre.